Karol Bonilla y su linda Cintia Salí a buscar amor a la calle, buscando vida nueva Y me besó en el alma, y cuando menos, cuando menos así lo esperaba Por una esquina salió ella, y que linda que estaba Que parecía una estrella, y la seguí, pero por no dejar Ni un loco enamorado de la luna, y luego entró a ese viejo bar Dañándome la vida, y se vare a su vida ¿Y a dónde irá esa mujer que tiene el corazón de papel? ¿Y a dónde irá esa mujer, esa mujer tan linda que está? Y se marchó con un cacharro de maleta en mano Con su vestido de rayas, llevándose mi vida Llevándose mi alma ¿Y a dónde irá esa mujer que tiene el corazón de papel? ¿Y a dónde irá esa mujer, esa mujer tan linda que está? Corazón de papel, casi me quedo en tu piel Corazón de papel, casi me quedo en tu piel Sandro Gómez, Lucho y Pocayo, mis amigos Wilman Barbosa, y Toño Suaga, en Medellín Para los niños, Juan Pablo Zapata y David Valenzuela ¿Y a dónde irá a parar su maleta? ¿En qué rincón del muro? ¿Quién sabe si un día encuentra? ¿Quién la quiera, quién la quiera porque bella así es Y parecía que fuera tan buena Pero su suerte fue esa Que parecía una estrella Y la seguí, pero por no dejar Ni un loco enamorado de la luna Y luego entró a ese viejo bar Dañándome la vida, la cantina era su vida ¿Y a dónde irá esa mujer que tiene el corazón de papel? ¿Y a dónde irá esa mujer? Esa mujer tan linda que está Y se marchó con un pedazo de maleta en mano Con su vestido de rayas Con su vestido de rayas Llevándose mi vida Llevándose mi alma Y a dónde irá esa mujer que tiene el corazón de papel Y a dónde irá esa mujer que tiene el corazón de papel Y a dónde irá esa mujer que tiene el corazón de papel Y a dónde irá esa mujer, esa mujer tan linda que está Y a dónde irá esa mujer, esa mujer corazón de papel Y a dónde irá esa mujer, esa mujer Y a dónde irá esa mujer